Se va el carro, se va el carro del Yossi Palcó Rarón Si es cierto lo que tu nos dijiste pues de las placas wey nos quitaron el carro wey Plebes, pues aquí estoy en una esquina Muchos se preguntarán por qué estoy grabando hacia la casa del Yossi Estoy esperando al Cristian aquí en la esquina porque creo que ayer el Yossi intentó sacar el carro del corralón Porque el vato de la grúa sí se lo llevó al corralón Y pues el Yossi no puedo sacarlo por falta de documentación Pero aquí estoy esperando al Cristian Miren plebes quién va llegando una hora con diez minutos tarde No fuera a pistear porque no hombre wey ya tempranito ¿Qué pedo? ¿Eh wey? ¿Ha salido? No wey tengo una hora, una hora quince wey aquí en la esquina wey esperándote wey No wey si me voy a tener que comprar un suerito wey me estoy desmayando wey ¿Encete el aire? Voy a subir wey Eh wey prende el aire wey porque no estoy asando ¿Qué hora estás aquí o qué? Tengo desde las ocho de la mañana wey Te dije ocho, ocho quince Eh wey me quedé dormido la bestia wey Sí wey que chulada wey Pero no lo bueno que no ha salido Este no madruga es que este wey no madruga wey No se levanta tarde wey No ni porque su carro lo que estaba explicando ahorita wey Ni porque su carro se preocupa wey Ha de estar esperando que nosotros vayamos y se lo saquemos Eh yo si levanta te vamos por tu carrito Pero el pedo es que si vamos no lo van a dar wey hasta que le saque las placas No, no pudo wey porque por trámite pues no Documentación le faltó Bueno, plebe para ponerlo como que más en contexto no Lo que pasa es que el día de ayer le hicimos una broma al Yossi De que iba a hacer unos movimientos ahí en su carro Cambiarlo por otro, comprar otro carro No se que es lo que iba a hacer en realidad Entonces nosotros le volteamos la jugada Él se bajó en la copa, el a sacar dinero Y ahí fue donde empezó todo esto de que le robamos el carro Dejó el carro prendido porque pues por el aire nosotros Entonces nosotros ahí tomamos la iniciativa de dejarlo a pie Robarle el carro Y pues dentro de eso le aplicamos una bromita De que hicimos que una grúa se llevara el carro para el corralón Y todo eso Para que le sacara placas a su carro Para que entren más en contexto Aquí le vamos a dejar el video anterior a este Para que lo miren y se den cuenta de como fueron las cosas Y pues ahorita aquí estamos plebes Esperando a que este güey salga para seguirlo A ver para donde va primero Yo digo primero, primero Tiene que ir a hacer el movimiento a las placas Pues allá en la buce Sacarle las placas primero que nada Entonces aquí lo estamos cazando Para seguirlo ahorita A ver que onda Y pues sigan viendo Porque esto se va a poner Bueno Se va a poner buena esta aventura Andarlo siguiendo Y aguanta güey Tengo ¿Qué pasó? Tengo como que otra sorpresita pues Porque No, no, no Es que me las tengo que cobrar güey Pues todo lo que él me hizo pasar Entonces ir a guacha No ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso güey? ¿Qué es eso? ¿Qué vas a hacer güey? Vamos a buscar la manera güey Tengo pensado Si saca el carro Si logra sacar el carro Dejarlo esposado en el carro Hijo de tu madre Dejarlo esposado güey A ver como le hacemos El que vaya aquí adelante Que le pune acá Y al volante güey Sí, sí, sí Y si se quiere soltar Pues ni modo que arranque el volante Para soltar No, pues no Es estrella en un poste Ahí se la vamos a aplicar La neta no te quería decir yo Pero esta Esto de las esposas Me la había platicado El que te la queríamos aplicar a ti güey Pero entonces dije yo No, vamos a volcarla Ahí se la vamos a aplicar a él A la ver 48 horas Ya nomás Yo te aviso Para que le eches ganas Y dejarlo esposado ahorita A la vez Ya está Qué bueno que me dice güey Esto se va a poner Bueno, please Vámonos Como que llevo un carro allá güey ¿Llevo enfrente o no? ¿Eh? ¿Llevo enfrente o no? No güey Salió, sí güey ¿Salió? Sí, sí salió güey ¿Qué no es? Espera Acá ven No lo vas a ver No lo vas a ver Allá va el carro blanco ¿Ese que va? Sí güey Sí, sí, sí No mire que salió Sí, sí, no mire que salió No, no mire que subiera Ah, pues sí Sí, no mire Qué bueno Allá va el güey A ver, vamos a parar aquí Ajá Y si pasa por allá Nos vamos a regresar Lo vamos a ir atrás de él Si no O le voy por allá No, sí, le meto para atrás No sé si agarró para acá Para la izquierda O la derecha güey No manches güey Me quedé pensando en la esposa güey No, no, pues ahí viene el lista Para lo que se fresca ¿Dónde agarró este vato? Sí, tiene que ir Sí, ¿para qué lado va? No, no, no No, no, güey No sé güey No mames güey ¿Cómo se nos va a perder güey? Esta broma no tiene que Quieren de ir Porque no me traje la esposa Dio quizá la de este Allá van güey Allá va el carrito Allá va Sí ¿Y si es de él va? Sí, pero alguien así ¿Será? Sí, exacto ¿Y que además de aquí no? Se agarra para la derecha así güey Eh güey Pero estás de ir en chinga güey Que ya güey Vas en chinga güey Sí, pero es que por aquí Tienen que agarrar güey No sé si el yo Si le dijo que se viniera en chinga O el vato va a andar apurado No sé güey Ya van a quedar pasando el puente Bueno lo mismo Ay ya 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 lo mire Ya lo mire Gato me ha hecho Van a chinga Ya va en chinga el vato güey Y que lo lleve el toretto ¿no? Y que hay gato Eh güey Eso falta Y este güey Se vaya a querer bajar ahí güey En el de este Y no le van a Ay no güey No No es que no sabe los trámites Tienes que sacar placas güey Pues es que no te han seguido Te quita en el carro güey O sea Pues si no saques El pego que yo quería es posarlo en el carro pues Ay sí Si se va a hacer güey No lo pierdes Viste el carrito Nananananana Señor Sigue ese auto Aquí vengo, oiga, nomás que viene chinga el auto No lo alcanzo Se mira, por ahí no se mira No, güey, no se mira No, se va a ir al retorno, yo creo que se va a ir al retorno No, güey, güey Está en fría el carrito Nos vamos a parar aquí, güey Sí, sí, sí Bueno, no aquí, pero en dirección, pero por este lado Allá va el carrero Allá hace un poquito más Sí, se va a retornar, güey Bueno, nos vamos y nos retornamos también Bueno, hay que retornarnos, güey El pego que aquí, si nos mira aquí Bueno, creo que conozca el carrero desde aquí No, desde ahí, no quiero que lo conozca, güey Aquí lo vamos a esperar, güey Güey, pues aquí no vamos a quedar A ver, ¿cuá? Hacemos 24 horas que no hay que ir a la carretera, güey El pego que estamos aquí en la pura entrada del motel Van a decir, ¿y estos payates qué? Sí, es cierto Que se me hace que llegó, güey Así es Sí, sí, no, bate para atrás porque te va a ver Allá, mira Allá está el carrillo blanco, mira el putito No, no, mira, a ver aquí, güey No, no, se va No, no, no se ve Ahí está, güey No, 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 no No, 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 nada No sé, güey, pero este, güey Se lo fue para mi león Para mi león más a la de este, güey Para dónde se llevan los carros ahora, güey O según se los traían para acá, güey No, es que ya no, güey, que dice clausturado, güey Sí, lo que estoy viendo Estoy viendo a la vez No, 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 no Yo espero que ya se dejo pendiente, güey Porque ahí se quedó en el carro, pues Esa hoja, esa hoja, esa hoja Es que no sea el que va a ser la vez No, sí, güey, mira Ahí se mira el mismo aflato de Nejo De Nejo, no, güey Pero a ver qué le dice, ¿sabes qué? Ahí va Solo va, solo va para adentro a ver qué le dice Güey, acá ya no se están rayando los carros, güey Ahí ya está, mira ¿A quién le va a preguntar, digo yo? O sea, qué fantasma Sí, güey, sí, güey Allá está Ahora hay que apurarnos al retorno, güey Porque falta que se suba el mismo Uber a la verga Sí, güey, no mames, güey ¿Para dónde se estarán llevando los carros ahora, güey? No sé, güey ¿O sí los estarán metiendo así ahí? Es que yo desconozco por ti Yo sé que está en la pensión Bueno, está clausturado, güey ¿Y para dónde la habrán movido? Pues ahorita vamos a averiguar ese pedo a la vez Mira, lo más lo único que tengo que llevar es la licencia Porque ahí es donde voy a pagar, pues Como no llevo nada, no llevo otra cosa Es un chupizo, güey, no mal No, güey, allá por encima Nos asustamos, güey Sí, güey Sí, güey Sí, güey ¿Para dónde chingados se ha llevado el carro? Se me lleva el carro a la vez Pues tu papá por qué me dijo Porque ahí le hablé, pues Pues le dije, no, pues así te pedo No hay un parido, güey Cuídame la cámara cuando me está grinando, güey ¿Ahí dónde va, mamiá? Oh, mames Eh, güey Sí, yo la neta ahorita que estamos ahí parados Le iba a hablar Porque llegamos y nos paramos ahí Y le iba a hablar para decirle Oiga, papá, ¿a dónde se están llevando los carros? Y eso, pues debe de saber, pues Sí Pero, pero, pues dijimos No, ahorita se va a meter ahí a preguntar y eso Oiga, güey Pues nomás de men's ride te ha sido volada ya por ahí para allá La neta no se hace, güey ¿Eh? La neta no se hace, güey Saca tu carro a la vez Saca tu carro No, pásalo, pásalo, pásalo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, agárralo Agárralo, de ahí, de ahí, de ahí De ahí, de ahí, de ahí Ay, no, güey Ay, no, güey ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La madre, güey Ay, güey Agárralo, agárralo ¿Qué, güey? Ramón, no mames, güey ¿A poco no podrías esposarlo, güey? Ah, la mierda, güey ¿Qué, güey? No, no mames, güey Ahora aquí, güey Ah, pero si le haces lucha a esto se puede No, si le jale, pues sabe pa' más Lo saca, güey Aquí a lo mejor te traen el carro ahorita, hombre ¿Para qué le haces de pedo, hombre? Ahora, ¿qué? ¿No? Bueno, ya, ya, güey Ya, ahora sí, ya ¿Ya qué? Ya tuvo bueno, la vez ¿Eh? Ya, 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 ya Oh, güey Ahora, sube, sube ¿Qué van a hacer con los papeles de carro, marga? Si te los dejamos aquí, te los van a robar Ni modo que te defiendas, ¿cómo? En la noche te los pueden robar los papeles en la noche ¿Qué, güey? No sé, mamón, güey ¿A qué no me dejamos, verdad? Pero mañana Mírenme a verte, güey Mañana venimos temprano No, no maten, güey Es más, estamos de esta, Cristian, güey Estamos a traer el lonche Estamos a traer el lonche ¿Qué tenemos, güey? ¿Qué quieres, coca? ¿Eh? ¿Cocca? ¿Seven? ¿Gater? ¿Eh, güey? Que lo venden el puro sobalazo a la vez, güey Toma, agáchate Porque no te pegue mucho el sol Eh, ahorita venimos, vamos a traer el lonche nomás, güey Si no, venimos ahorita, un rato Más tarde Más tarde, no te prometo nada, ¿no? Eh, güey, también ha gustado Sí, sentí feo la vez, güey ¿Qué da, güey? No, güey, también ha gustado la vez, güey Lo agarre, y le agarre el brazoito chico ¿Qué? 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 No, pues, no sé ¿Qué harías tú? ¿Tú estar esposado? ¿Qué va a hacer? Pues, su madre, güey Si no llegan y lo asaltan ahí Eh, güey, ya se quedó, güey ¿Cómo así, güey? Ay, ¿qué esperaba? Que viniera como si se jalaran la grúa, güey Ahí viene jalando la grúa, güey Eh, güey, no mames, güey Está bien lejos, el retojo Mira, si lo vamos a dejar ahí Hay que comprarle algo de comida, güey Eh, güey, que la haga como el de la película ¿Tú has visto la película esa, güey? De Swat Ah, que se mochan las manos De Swat, yo digo Y el de la salchicha, ¿no? El sábado, dije, que se corte la mano, güey Con un... No, no, ojalá, no No, es bien desesperado este, güey No, es que es bien desesperado, es bien miedoso, güey Lo que sí creo que es que le haga lucha ahí Por querer sacar la mano, pero... Se va a lastimar, güey Pues, su madre ¿Le compramos algo de comida? Sí, güey Para ir y dejárselo ya y dejarlo Sí, 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 hay que comprarle algo, güey Ah, ¿por dónde no metemos aquí ahorita? Y un curita para mi codo ¿Se te pega todo así, güey? Sí, güey Ahí está, güey Ahí está, güey A la bestia, güey, no manches No voy a estar haciendo bilis, güey Está bien aguitado, güey No, no, pues si estuviera llevado, güey Solo, güey, posado, güey Que esté con una desesposa y no se la sube Hola Hola Hola, crayola ¿Qué está haciendo? Te paró el dedo ¿Qué está haciendo, Atu? Está buscando un peso que me cañé Adiós No, güey, no va, güey No, si está bien aguitado Con este pinche calorón, güey, te imaginas a la vez No, pues imagínate, güey Oye, hay que llevarlo suerito de perdida, güey Porque ya se va a desguazar Y imagínate que esté desguazado ahí colgado de la esposa Todo desmayado Porque uno no es cagazón, güey No, no, un poquito Un poquito nomás, pues Pero no tanto Voy a preguntarle qué quiere comer el señorón Para ir a comprarle algo Ah, bueno Hay que complacerlo, güey Sí, 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 sí Les, pues sigan viendo esto Porque se está poniendo, bueno Esperemos ahí A ver qué tanto De aquí a la noche De aquí a la noche Es que la noche sí Para acá se pone bien peligroso Sí, güey, no, es que no No hay que dejarlo tanto Bien solo, pues Bien oscuro, pero Pero no, pues ¿Quién lo va a ver ahí, güey? No creo que lo miren No, sí ¿Ya viste la playera que trae reflectora, güey? Ah, eso sí Y la noche va a brillar con la luz Le saquen la vuelta a los carros perdidos Sí, sí, porque no me atropella A la vez, güey No, güey, es que tenía Y tengo que cobrarme Pues una de tantas Y acuérdame lo que te dije Este güey te quería explicar Esta broma de las esposas A ti, entonces Sí, valió la pena el golpecito Sí, güey, se paró Se paró una camioneta allá con él, güey ¿Neta? Sí, güey Saga bestia, güey Sí, güey, se paró una camioneta Y con él, güey No, pues ni pedo, güey No, güey, cómo lo voy a grabar, güey ¿Y se enoja, güey? ¿Se enoja la gente, güey? No, ¿por qué se enoja? Sí, güey, la raza se ve paniqueada Ahora está viendo Mira la esposa que está allá ¿Llegamos o no? Nos vamos, güey No, pues no, hay que ver, güey No, cómo no se jazólo, güey Eh, güey, ¿qué pedo, güey? Con la raza esa ¿Qué? ¿Qué pedo con la gente esa? ¿Pero la camioneta? ¿Qué te dijo? No, pues no mames Pero que sí ¿Qué estaba haciendo aquí? Le dije que estaba esposado ¿Y qué? ¿Qué malo? ¿Por qué la marga le voy a decir? ¿Y qué? ¿Pero que no te dijo nada? ¿Eh? ¿Qué te dijo? Le dijiste que estaba esposado Te miró la esposa y se fue Sí, nomás Eh, desespózeme, güey La neta, güey, está haciendo un vergal de calor, güey No Mira, estamos a traer comida, güey Sí, güey Es que cómo estamos a desesposar Güey, la raza, la raza se paniquea, güey Arre, vergalas ¿Qué vas a querer comida? Mira Donde quiera, desespózeme Pero no aquí Está haciendo un vergal de calor Ahorita te voy a traer un paraguas Comida y un paraguas Una palapa ¿Cómo lo quieres? No, güey, güey ¿Qué vas a querer comida? Dilo, güey, porque ya nos vamos Ya me doy burrito, pues Sí, güey Y una palapa le traigo Una palapa Una palapa, una besita y Una piña colada Es que me brillé porque no sé dónde Podríamos comprar, güey ¿Por dónde aquí? ¿Qué va a encontrar? Yo no lo conozco para acá, güey Es que aquí está una plaza, güey Y se me hace caer como una Ay, 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 ya la miré Aquí dentro hay una plaza Ay, ya la miré, ya la miré Allá están, sí, ahí está una moderna Y así no venden nada De pedir una coca con pan a la vez Ahí está, ahí donde venden Ahí venden tamales, güey Venden todo eso, güey ¿Lachata? Lachata Que se me hace que hasta yo voy a comer, güey Sí, güey Me voy a sentar a comer ahí con este, güey Ay, güey, me ganó el campo el vato, güey ¿Cómo la ves? Mira Un carro feo para acá Ay, güey Me voy a tener que darte la vuelta, güey Es que no me querías meter aquí, güey ¿Por qué? Ay, si te paras un ratito de la orilla No, te la hacen de tope No, aquí la hacen de son bien estrictos, güey Ay, esto es un estacionamiento, güey No, ¿por qué ya nomás nos cruzamos la calle? Sí, güey Desde todo lo que anda haciendo uno, no Nomás por nada Para que no sufra hambre Por don Yossi Que se quedó allá esposado el señor Fíjate, él nomás se le ocurre Se le ocurre que le hagamos bromas Este, güey Este, güey, sí ¿Qué rollo, güey? Oye, ¿dónde están, güey? Aquí venimos, güey, a buscarte comida ¿Qué vas a querer comer, güey? Ay Oye, no, espérate, güey Ocupo que se deje venir en putiza, güey ¿Por qué? Porque aquí está una patrulla, güey Y me quieren llevar, güey Bueno, ya me quitaron las esposas, güey ¿Neta? Sí No te pases de lanza Así es mamá, quiere que lo saltemos Ellos son los chavales, oiga, que se lo paso Ey, ¿sí es neta, güey? Oye, ey Ocupo que se deje venir, güey Un paro, güey Véngase ya, de ya, de ya, güey Maliendo, madre Véngase ya porque Mira, si es mamada Nos vamos a ir y no estamos a comprar nada No, no, no Ocupo que se vengan ya, güey Sí me van a llevar, güey Porque estoy, estoy, no sé qué verga Me está diciendo este vato a la verga Gato, madre ¿Cómo dice, güey? ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos, güey? No, pues vamos, güey Si es broma, pues él se la va a pellizcar No, güey, lo va a dejar Ahora sí la vamos a dejar los 24 horas ahí amarrada Eh, güey ¿Qué, güey? Es que esa camioneta que se paró, güey Ay, le va a haber hablado a una patrulla, güey Y los dos fulanos que estaban allá Apuntando para allá con él, güey Yo me imaginé, güey Que algo iba a pasar, güey Joder, su pinche madre Ay, hermano, está saliendo bien Eh, hijo de su madre, güey